Nuestra misión es formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país en los niveles de formación técnica, profesional, tecnológica, profesional, universitario y de formación avanzada. Desde un proyecto educativo institucional que potencializa la construcción de conocimiento, fomenta el espíritu humanista, crítico e investigativo. La responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Marca TDA más calidad.